Me entenderás, cuando te duela el alma como a mí, cuando sientas que te oprimen el pecho, cuando sientas cerrado el estómago, cuando no puedas abrir los ojos más que para llorar, cuando se te estrangulen las palabras, cuando el oxígeno no sea suficiente, recién allí me entenderás. Así podrás entender cuánto duele el alma y cómo llora el corazón.